y con nosotros está el sabio de la vega baja hola buenas tardes buenos días buenas tardes yo he visto que han venido aquí a colocarte de presentador aquí de presentar venga a presentar y yo quiero saber si tú de verdad tienes lo que hay que tener para ser presentador de un programa de la vega baja y yo como sabio te voy a hacer un test para que tú me respondas las preguntas y que veamos qué nivel de vega baja tienes tú porque a lo mejor acierta cero y estás aquí cobrando un dinero por nada ahora a no lo corre pero no te parece bastante presión la que tengo encima que no te merecen de verdad esto que estás haciendo ahora de presentar y te voy a hacer una serie de preguntas para que tú y la audiencia de sus casas juegue también un juego de preguntas de la vega baja te haré varias preguntas con a b c y d y tú responde la que tú consideres que la gente de sus casas también que jueguen y que nos contesten el número que aparece aquí en pantalla que manden sus respuestas me han dicho que no si tú ten fe tú díaz tú díaz me caso tú díaz número que aparece aquí en pantalla el número se puede poner aquí en pantalla no 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 hay presupuesto manuel no hay dinero bueno la semana que viene lo traigo yo así en un papel en un papelico vale y si aciertas las siete preguntas te llevarán de premio esta camiseta de alcacilma ha estado antes aquí si evito que me he cursado antes por ahí pero se ha ido bueno por esta camiseta para que esté siempre en nuestros corazones te la daré si aciertas todas las preguntas está guapa del concurso de preguntas se ha ido a murcia se ha ido a murcia bueno ahora hace un paparajote ahora mire con él ahora lo busco vale y qué hago entonces yo te hago preguntas como por ejemplo antes de empezar voy a ser así como de presentador de concurso de preguntas así animado que le dice que le dice un cerdo a otro muy bien vale pregunta número uno vamos ya nos dilatamos esto mucho más dice cuál de las siguientes parejas de pueblo y pedanía existe realmente en la vega baja cayosa y cayosilla granja y granjilla algorfa y algorfa y algorfilla o bigastro y bigastrillo no tengo ni idea piensa a ver cuál puede ser granja y granjilla cuál es una pareja de pueblo y pedanía de ese pueblo que sí pero en lo segundo es la pedanía de lo primero sí hay una pedanía que se haga golfilla puede ser o bigastro bigastrillo callos callos y ya callos a callos y ya se ha caído de las un chiste también ya no tengo ni idea carlos sobera mira carlos sobera ay tanto la ceja así no sabía que la cámara seguía grabando y van pillados carlos sobera venga responde cayos y cayosilla que me ha hecho gracia lo de que se cayó de la silla sí y la respuesta correcta es damos cinco segundos para que la gente se cayó silla y el granja de la vejilla cayosa y cayosilla es la correcta has cambiado última hora es un fallo o has hecho la del azúcar y la sal del juego ese de otro por millón ha cambiado última hora joder y yo sé cayosilla de hecho mira el mapa pongo la imagen para que vea a la gente donde está cayosilla los rojos grandes cayosa y los rojos pequeños de al lado es cayosilla claro porque es más pequeño y benferry claro y en serio una pedía se llama cayosilla sí 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 súper gracioso bueno pero puedo seguir optando a la camiseta 5 de 7 venga 65 de 7 te la llevas vale esto me encanta hacerlo las acierto todas seguro mira la pregunta 1 ya está hecha venga pregunta número 2 si quieres puedo ponerme un amuleto de la suerte vamos con un plisado noel así a lo que tengas la mano un amuleto venga coge un amuleto rápido es que siempre voy a molar un montón siempre con un amuleto que es la foto de mi padre una foto que me dejó él antes de irse a la mili tu padre no era presentador de concursos por casualidad como siempre de todo no 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 él hizo mira hizo la sabes y me la dejó a mí como para que siempre estuviera yo acompañado tu padre hizo concursos de acreedores no sé qué dices la pregunta número 2 vamos venga qué nombre recibe uno de los guisos típicos de la comarca hoy a divorciada hoy a pareja de hecho hoy a soltera u hoy a viuda la sé te la sabe si lo que pasa que hoy a viuda viuda es que mi madre me da igual y la voy a viuda y la respuesta correcta la sabremos en 5 4 3 1 hoy a viuda a una acción que lleva lleva bajocas creo y garbanzos no sé nunca he comido toco mi hoy a viuda así y mi abuela me hacía hoy a viuda de pequeño y está rico mucha olla ayuda comí un montón entonces me huele la verdad de coger la cuchara y y te estás quedando delgado si empezaba 130 kilos nunca hay conmigo hoy a viuda así que manden manden aquí ya del fío ya viuda manden que no no pueden frank que probamos manden manden que me ha dicho senen que no bueno pero la gente lo manda pregúntanos ya está hecha he dicho muy bien en la pregunta número 3 que va a hacer te van a ir muy bien pregunta número 3 que dice cuál de las siguientes afirmaciones sobre sanmiguel de salinas es cierta a tiene costa b allí nació pepa ni orte c es el pueblo que está a más altura la de baja o de se independizador y huela en el año 1960 o sea costa no tiene porque costa no tiene cuando la dana allí nació pepa ni orte no sé quién es pepa una actriz de serie si salió en tu cara me suena en tu ya a mí no me suena la cara de pepa no me suena el pueblo con más altura no tiene pinta no tiene pinta o sea hay más altos más altura pero en más altura de que es más alto o que son más altos ahí sobre el nivel del mar a sobre el nivel del mar no porque después están los de formentera que son los aponaos claro que son los de menos altura pero ahí sí los de más altura y y entre dependida en 1960 pues no tengo ni idea la verdad pero yo creo que votar por la por la de de que si dependiza de origuela que tú dices es la de si la cuenta atrás 4 de 3 2 no voy a cambiar ahora la correcta es es el pueblo que está más altura la baja está 73 metros sobre el nivel del mar sanmiguel de hecho mira pongo una imagen para que veas lo alto que es posible está lleno de costeras sanmiguel son dos costeras para arriba para arriba venga tira para arriba todo el tiempo pero en serio pero veníjofar está más alto que sanmiguel pues no porque es que sanmiguel si yo tengo que tú sabes ni jofar y después bajar a sanmiguel tanto para arriba para arriba para arriba todo el tiempo y no hay bajada esto para arriba haciendo fatal fran bueno aún puede que no fatal aún puede ganar venga pero ganar aún puede ganar venga me estás dejando esto porque soy tontico no y está igual ya no pregunta número 4 manuel vale una de tres llevas no sabes mucho de la baja dice la pregunta número 4 que día no puede ser mona martes jueves sábado o los lunes que día no puede ser mona de esos tres cual no puede ser si hay diferentes monas por diferentes motivos pero hay un día que nunca es mona sí que no puede ser mona puede ser mona hostia no tengo ni idea prueba de citar el lunes seguro que sí que es mona porque el lunes de mona de toda la vida del señor claro a ver si tiene toda la vida del señor lunes de mona te pega esa expresión lunes de mona sí martes de mona te pega la expresión martes de mona me puede pegar si martes de mona bueno vale el sábado tienes que elegir una dame una pista franco voy a pistar un comodino o algo como india el 25% te quito una que no es venga vale te quito la es el 50 en la tele vale que te quito martes martes no es a martes voy a decir martes tú o sea martes o sea martes sí que puede ser martes yo no sabía yo que me quitaba jueves un sábado yo lo de sábado tío sábado un sábado quien vaya a comer mona un sábado tío un sábado no te vas a pero a comer mona o jueves no sé en fran no sé hay que decir jueves no porque sábado también la gente sale de fiesta un jueves con jueves está ahí como en medio raro un jueves en cinco un jueves no se va a nadie de nada pero está jueves jueves venga jueves y jueves y la es sábado no existe sábado de mona hombre sábado de mona es si viernes ha salido pero no es la mona a lo mejor me ha engañado fran sábado de mona vale vale yo pensaba que vale ok aquí tú dices lunes de mona queda bien tú dices martes de mona queda bien jueves de mona jueves de mona oye jueves de mona pero sábado de mona no queda bien esto esto no se lo podemos contar a trino cuando vuelva no le decimos que la gente que comente cuántas lleva acertadas seguimos la 4 como es un puedo hacerlo también venga pregunta número 5 quedan 3 vale esa imagen de ahí qué nombre recibe eso que ves ahí en pantalla es que hay una en cámara retobato con puerta ah vale taulla o feceta eso que es feceta instrumento de agricultura en la vega baja muy importante la feceta eso es una feceta no 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 estoy hablando por por hablar el retobato sé lo que es el retobato es el retobato que lleva el tractor con el retobato puede ser puede ser la la compuerta es una compuerta es la compuerta como una compuerta de cualquier sitio y que eso puede ser una compuerta lo otro que pone tabuña tabuña ah bueno la tabuña no la tabuña es la medida unidad métrica de esta comarca como se está poniendo se me está poniendo increíble de repente aquí la tierra y por último y por último la feceta feceta que es como una peseta pero muy fea puede ser puede ser una peseta con una peseta pero que estuviera muy enrobinado la típica peseta que te encuentras en el bolsillo que le han lavado la ropa hace 25 años hace 25 años puede ser una peseta a ver para mí es una compuerta fran hay más preguntas quedan dos más joder vale yo para mí es una compuerta o sea es una compuerta que sube eso te sube pasa el agua y después bajas y ya no pasa vamos a resolver te quedas con compuerta y la correcta es compuerta es un acierto muy bien bien joder venga vamos que llevan dos siguiente pregunta la número 6 dice cuál es el nombre del colegio de educación primaria de san es hidro a juan muñoz de josé garcía de jorge lópez y de jesús sánchez fran es que son todos nombres compuestos y son todos iguales de dónde saco yo una deducción aquí juan muñoz no creo que sea es juan munoz o muñoz son racistas los de estas aplicaciones juan muñoz no tiene pinta pero es que los otros tres pueden ser mi tío mi padre mi suegro es que josé garcía una cantidad de amigos el san isidro ahora mismo es juan muñoz no sé cuál será juan muñoz no lo sé juan muñoz me suena juan muñoz no era el de el de cruz y raya y un jugador del sevilla también se llamaba juan muñoz hay muchos juan muñoz vale a ver no tengo ni idea hay que buscar una una pista hay algo no me digas como dice 25 por ciento porque me va a quedar igual algo venga es el nombre a lo mejor menos común de los cuatro juan muñoz puede ser quizá juan muñoz juan muñoz porque juan muñoz es común porque me ha dicho que hay un montón jose garcía jorge lópez pues que son todos el menos común jesús sánchez está la gente de san isidro quemando el botón ahí de comentar vale jesús sánchez vamos a desvelar porque jorge lópez lópez es tan y garcía es tan bien juan muñoz no va a ser y la correcta es jesús sánchez me quedo con jesús sánchez jesús sánchez jesús sánchez vamos venga vale el nombre del colegio de san isidro muy bien la presión que tengo encima ahora mismo muy bien no lo pueden imaginar venga si aciertas te doy la camiseta tiramos esto arriba esto está lavado es la última pregunta la que decide todo antes de la pregunta voy a pedir una imagen vale te voy a dar una pequeña pista viendo una imagen que vas a ver ahora en pantalla memoriza todo lo que puedas ese mapa que cojo no veo desde aquí fran no veo gafas memoriza el mapa quítame la imagen ya está que va que va que va que va que va ni de coña y la pregunta se lo va a preguntar y ni de coña cuál es la extensión aproximada de benferry en kilómetros cuadrados puede ser a 12 b 25 c 7 o de 50 pero tú te crees que yo tengo superpoderes como a casi un mapa que lo tenía medida por ningún lado no tenía que fijarte a la región pies por comparación o no a lo mejor por comparación con otros puede saber cuánto nivel en ferry en kilómetros cuadrados extensión aproximada de benferry pero eso compáramela con otro dime otro una extensión te la sabes en la venga algo para yo comparar en mi cabeza un día en la gente da a mí de 980 bueno mejor calculan ya pero un pueblo que se parezca un poco para tener una referencia o me da igual que se parezca que sea más grande más pequeño en extensión origuela tiene trescientos y pico vale bien trescientos y pico con pedanías inclusivas y origuela costa también sí sí origuela entera son trescientos cincuenta una cosa así y cómo miden origuela costa si está separado de origuel pues lo suman a los suman caro joder es que por eso yo cuánto mide en femenina a ver si el igual a mí de trescientos es que claro que encima son veinticinco doce o cincuenta que puede ser cualquiera benferry es el más pequeño de la vaga baja no pues yo estoy entre cincuenta veinticinco pruebas 25 no te voy a decir por qué sabes por qué por qué pues manuel responde que benferry tiene veinticinco kilómetros cuadrados de tensión y la respuesta correcta viene en cinco segundos uno veinticinco no es doce es doce se ha equivocado el de la tele jajaja es doce tampoco se la sabía el que ha puesto la respuesta no se la sabía en la doce jajaja es doce río fallado o ha fallado pero no pero el de la doce me la quedo yo bien venga no sabes de la vega baja afuera como que no sé que sí que el trino ha confiado mucho en mí para ponerme aquí y yo te he hecho la prueba y no lo has pasado él en verdad habla conmigo ahora por nosotros hablamos por infojobs por infojobs nos mandamos mensajes por infojobs no usamos ni whatsapp pero me va a tirar a la calle sí pero sí la verdad que ya no mereces estar en el programa me están comentando una cosa aquí por pinganillo como que puedes ver el programa en youtube en cuanto termina vale 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 además te puedes suscribir dándole aquí y aquí tienes todos los vídeos del programa todas las secciones y todo para aprender aquí aquí